Cuando sueñas con ver calabazas, esta es una señal de que estás abierto y dispuesto a aceptar nuevas experiencias. Por otro lado, la calabaza es un símbolo de transformación. Después de eso, este sueño puede ser una advertencia para decirte que las cosas que deseas vendrán y este es el momento adecuado para lograr algo significativo. Soñar con comer calabaza. Cuando sueñas con comer calabaza, es señal de que te estás acercando a alguien del pasado que ha perdido el contacto contigo. Puede ser una oportunidad perfecta para sanar cualquier herida que haya en el pasado y estás tratando de restaurar esa relación. Es una de las mejores acciones y te lo pasas bien buscando la pureza. Soñar con comprar calabazas. Cuando sueña con comprar calabazas, esto es una señal de que ha perseguido su objetivo, pero tiene dificultades para lograrlo. Ahora es el momento de cambiar su enfoque. Soñar con calabaza hervida. Este sueño es señal de que estás pasando por un momento de aprendizaje. Necesita adquirir conocimiento y necesita utilizarlo. Ayudaría si siempre buscaras información y conocimiento de manera más proactiva. Cuando tengas la esperanza de conseguirlo, debes aprovechar esta oportunidad. Es un excelente momento para adquirir nuevas habilidades o incluso mejorarlas. Lo más importante es saber qué tienes que hacer con ese conocimiento. Soñar con una plantación de calabazas. Cuando estás en un jardín de calabazas, esto significa algo especial. Este sueño se trata de querer ser padre o madre, lo que puede significar un embarazo inminente. Al principio, esto te preocupa un poco, pero hay un deseo dentro de ti de ser padre o madre. Soñar con la cosecha de calabazas. Cuando cosecha calabazas en un sueño, esto muestra una conexión segura con los intelectuales. Si te enfrentas a un examen, este sueño indica que puedes cosechar los frutos del estudio, pero debes hacer un esfuerzo para que esto suceda. Soñar con calabaza verde. Cuando sueñas con calabaza cruda, tiene un significado relacionado con la salud. No te preocupes. Este sueño lleva un símbolo de que tu salud está mejorando y tiende a mejorar. Por lo tanto, si estás enfermo, soñar con calabaza verde muestra que te recuperarás. Este sueño también está asociado con personas cercanas a ti. Algunas personas ven esto como algo malo. Sin embargo, esta es una advertencia que debes estar agradecida. Muestra algo delicioso. Tienes muchos amigos y colegas a los que les gustas. Necesitas agradecer y devolver su afecto. Soñar con muchas calabazas. Cuando sueñas con algunas calabazas, esto significa buenas noticias. Esa es una fuerte señal de que se beneficiará de inmediato, especialmente si la calabaza está madura y hermosa. En cambio, si sueñas con calabazas que se rompen, esto es señal de que se avecinan malas noticias. Soñar con una calabaza gigante. Si veo una calabaza enorme en un sueño, es un signo de prosperidad duradera. El material en tu vida aumentará y esto tiende a continuar mientras sigas luchando por él. Eres una persona que siempre se esfuerza por alcanzar las expectativas y cosecharás las recompensas. Sin embargo, no puede descansar por mucho tiempo y debe continuar luchando para ganar aún más. Sabes cómo lidiar con las dificultades y esto es de acuerdo a tu habilidad. Soñar con una calabaza pequeña. Cuando sueñas con calabazas pequeñas, es señal de que tienes un pequeño problema que resolver. Sin embargo, las calabazas probablemente crecerán y se volverán grandes y es un símbolo de lo que le puede pasar a tu pregunta. Por lo tanto, este sueño no es más que una advertencia para que tengas más cuidado. No permita que el problema se acumule y empeore. Debe revisar la forma en que trabaja y tratar de trabajar de manera más práctica. Suscríbete para más vídeos.